Margarita, te queremos Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo Ella es una mujer completa, de solidaria de verdad Ella es una mujer completa, solidaria por demás Nació para algo grande, mujer de gran calidad Nació para algo grande, mujer de gran calidad Margarita, sedeño Margarita, te queremos Margarita, sedeño Margarita con el pueblo Margarita, sedeño Margarita con el pueblo Margarita, sedeño Margarita con el pueblo Hoy tenemos nosotros un programa súper especial Los viernes el equipo está tranquilo en casa porque hacemos un resumen De todo lo acontecido de lunes a jueves Por hoy estamos en vivo para Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo ¿Cómo están ustedes? ¿Bien muchachos? Un programa tan especial como esta noche Hoy la familia de Buena Noche se llena de regocijo, de mucha felicidad Para recibir a una de las mujeres más icónicas de la República Dominicana Súper contentos de tenerla con nosotros, que comparte un poco de su proyecto Y para todo el mundo en exclusiva desde Buena Noche 8 y 21 de la noche, lo que implica que estamos completamente en vivo por Del Universo Canal 29 Buena Noche República Dominicana, Buena Noche Estados Unidos Un programa dedicado al empoderamiento femenino A la mujer 360 Desde ahora hasta las 10 inicia el programa Soberano Buena Noche, bienvenidos Gracias, gracias Miren, el programa tiene un punto muy específico Es una entrevista muy especial con una distinguida dama Que tiene la responsabilidad desde hace muchos años de encararse por el país De dar lo mejor de sí por el país Y esta noche tenemos nosotros la distinguida presencia de Margarita Cereño Y en Buena Noche, vamos Nuestro ser se engalana al contar con la presencia de una de las mujeres más importantes de nuestro país La cual ha alcanzado los más altos beltaños de la política dominicana Abogada, ex vicepresidenta de la república y precandidata a la presidencia de nuestro país Por el partido de la liberación dominicana Nos place recibir en nuestro estudio a la doctora Margarita Cereño Margarita Cereño Margarita con el pueblo Margarita Cereño Margarita Cereño Margarita Cereño Margarita Cereño Margarita con el pueblo Buenas noches, buenas noches, buenas noches, encantadísima Muchas gracias, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes Y bueno, con todo el pueblo, santiaguero y también Estados Unidos Qué bien, qué bueno que me das esta oportunidad Ay, qué lindo, gracias Margarita, Santiago es una cuna muy especial Y en el plano político existe la creencia de que el que gana en Santiago tiene una pata de la mesa ¿Cómo ha estado el contacto de la gente, la fuerza del partido interna, cómo se ha desarrollado todo? Bueno, pues muy bien, la verdad es que llegamos esta tarde y hemos tenido una agenda bastante intensa Y la gente pues con una manifestación de cariño, de afecto y de recuerdos también De bellísimos recuerdos que, bueno, evocan también todo ese trabajo intenso que realizamos durante tantos años Y que hoy el pueblo más que nunca lo necesita, lo requiere y lo espera Y mañana tenemos una agenda también súper cargada, pero muy buena, muy buena Y me da mucha alegría poder compartir con mi gente y con mi ciudad corazón Tengo mis raíces también y mi sangre santiaguera Sí, así lo siento Muy bien, muy bien El hecho de ser mujer en muchas ocasiones manifiesta ser flexible Y en estos últimos años el país y Santiago no es la excepción Hemos tenido problemas con la seguridad Y en un gobierno de usted, quisiéramos saber hasta dónde llegará a sus manos Sí, ciertamente hay mucha preocupación con este tema de la seguridad ciudadana Y creo que lo primero que tenemos que abordar es la generación de ingresos La generación de ingresos la gente tiene que sentir que tiene esa seguridad también Para poder sostener su familia, para poder sostenerse Y el tema del desempleo aquí pues está siendo muy preocupante No hemos podido recuperar aún los empleos que teníamos y que se perdieron luego del 2019 Y además los nuevos empleos, la PEA, la población económicamente activa que se va creando cada año De manera que estamos hablando de cientos de miles de empleos que aún tienen que recuperarse y crearse nuevos Y por otro lado también se habla de una creación o recuperación de empleos Pero ha sido en el sector informal Y eso es muy peligroso porque estamos hablando ahí de trabajo precario Un trabajo donde no hay seguridad social, donde no tienen un régimen de pensión que luego los proteja Al final de sus vidas, en la época ya de pensión Y tampoco tienen salud, seguros de salud Entonces tenemos que enfocarnos también en esa parte de la protección social Que es un trabajo que realizamos con mucho rigor, con mucha objetividad Y muy formalmente conforme mediciones científicas y además con una premiación y reconocimiento a nivel internacional Estuvimos certificados por las normas ISO 9001 Que son normas para la certificación tanto administrativa como financiera Toda la parte de transparencia Entonces bueno, seguridad ciudadana empieza por darle la oportunidad a las personas, a los ciudadanos De que se sientan que están ejerciendo sus derechos Que tienen a la mano la oportunidad de poder disfrutar de su derecho a la educación Una educación de calidad, derecho a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna Y todo ese conjunto de derechos humanos que están reclamando con mucho acierto toda la población Mire, el hombre y mujer está esperando una voz que se haga responsable de hacer saber Cuáles serán las condiciones para estabilizar una canasta familiar Me imagino que con el roce de pueblo que usted tiene a cada segundo visitando cada provincia, cada rincón del país Lo que le susurran al oído es que a todo el mundo se lo está llevando el que no trajo Para aliviar una canasta familiar, para ser flexible con una canasta familiar ¿Cuáles son los puntos básicos en un gobierno de Margarita? La gente realmente, el grito es que no llega al final del mes La gente está haciendo malabares para poder poner comida sobre la mesa Y hay personas que inclusive están comiendo solamente arroz vacío Y ahora pues se han tomado algunas medidas La de la venta, por ejemplo, de los artículos, lo que ellos llaman primera necesidad en supermercados Pudiese ser una buena medida Pero esa funda nosotros la entregábamos como parte de la contribución al ejercicio del derecho a la alimentación A las personas menos favorecidas Y ahora, bueno, pues tiene un costo Ahora se vende a mil pesos Ahora se vende a mil pesos En los colmados Que son los establecimientos comerciales que tienen más cerca Por lo tanto, habría que ampliar ese programa hacia los colmados Lo otro es el apoyo al campo O sea, sin una producción eficiente Una producción segura y accesible No vamos a tener una seguridad alimentaria realmente plena Y además de esto, creo que ha sido un error garrafal terrible El que se haya, inclusive por ley, creado la exención a los productos de primera necesidad Como ellos llaman para los fines de importación libre de gravamen Terrible Eso atenta contra la seguridad alimentaria y contra la estabilidad del sector agropecuario en República Dominicana Mire, usted conoce al dedillo todas las fases del PLD Usted tiene ese partido en sus manos desde hace ya unas cuantas décadas Y a nosotros nos gustaría saber ¿Qué le preocupa a usted de los adversarios internos que tiene? Está realmente Abel Martínez Y está Francisco Domínguez Brito Internamente hemos conocido encuestas que son favorables para su persona Y quisiéramos saber si lo que pasa en Santiago es lo mismo que pasa en el país entero Sí, de hecho somos seis candidatos También están dos compañeras más Fíjense que las mujeres estamos muy activas en política Eso es importante Y creo que también ahí me siento muy orgullosa de ello Porque cuando llegué como primera dama a 2004 Era otra la historia Así es que ya en este transcurrir hemos ido abriendo ese espacio Entre todas, mujeres en política Y luego, bueno, pues mis compañeros son muy buenos Son buenos todos, los quiero mucho Son personas muy capaces Y sí, sin embargo, la población se ha ya un poco definido Y decidido por esta candidatura de mujer Una candidatura que representa el verdadero cambio Una candidatura de mujer en Margarita Que representa un liderazgo empático Un liderazgo social Un liderazgo cercano Margarita es liderazgo siglo XXI Margarita es el gobierno de todos Margarita es el gobierno para el pueblo que tanto se necesita Y Margarita es el gobierno del consenso Hemos sabido estar efectivamente en nuestro partido de la liberación dominicana Lideando ahí con algunos conflictos internos Y nos hemos podido mantener Y gracias a Dios Y sobre todo porque nuestro norte siempre ha sido servir Servirle al partido para servirle al pueblo dominicano Sin intereses individuales Seguimos instituciones, seguimos causas Y perseguimos ideales, sueños Y por eso pues estamos aquí Y creo que haremos una buena presidencia Además me rodea gente muy buena Íntegra, honesta, capaz Con experiencia Jóvenes que tienen el deseo De poder también colaborar Y integrarse Integrarse a mejorar este país A reengrumbarlo sobre todo Evitar que caigamos en un abismo más profundo Y que podamos tener nueva vez Esa República Dominicana grande, segura y activa Que solamente el PLD ha creado Existe una camada de juventud Que se ha integrado al PLD Así es Esa nueva cara que tiene el partido ¿Tiene un acercamiento con usted? ¿Usted se ha acercado a ellos también? Sí, sí, sí Sí, Nelson Javier Nosotros, lo cierto es que nuestro nicho más cercano Y como con una mayor, digamos, atracción Son mujeres y jóvenes Mujeres y jóvenes Y lo hacemos de una manera muy natural Tal vez por mi, bueno, mi condición de mujer Y porque también estoy muy rodeada de jóvenes siempre De hecho, siempre decía y lo repito O sea, el director ejecutivo de mi gabinete Es un joven que tiene menos edad que mi hijo mayor Y yo digo, bueno, ese es el que me gobierna Entonces, si jóvenes y mujeres están con Margarita Yo siento una gran empatía Y una sincera y auténtica interés y vocación para servirles Hablando de gobernar, Margarita Usted me cruza la pregunta ¿Qué tiempo usted tiene que no la gobiernan? ¿Qué tiempo usted tiene que no la gobiernan?